Muy buenas noches. En nuestro segundo segmento de Oro Noticias y en nuestra franja de protagonistas esta noche nos acompaña el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Hoy ha iniciado la Feria Bonita con una extraordinaria programación que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de septiembre. Una feria para todos los gustos y por supuesto para quienes están muy preocupados por el tema de la seguridad pues también lo vamos a tocar pero particularmente de todas las acciones que está haciendo. Las 400 obras que adquirió el alcalde en su campaña y por supuesto cuando inició esta administración, cómo avanzan y también pues nuestro himno, tenemos un himno nuestro que es majestuoso como él lo señalara en su cuenta de Twitter, las tasas de desempleo y en fin todo lo que abarca con lo que compete con la capital santandereana. Señor alcalde, buenas noches, bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes y usted arranca por un tema que comparto, el tema de la seguridad. Exactamente, señor alcalde, porque el tema de la inseguridad y los homicidios preocupan a las autoridades, pero no obviamente aquí, solo en Bucaramanga, sino en Santander y el país, pero también hay respuestas contundentes para la delincuencia. Varios golpes a bandas del microtráfico y de atracadores, además de unas medidas de restricciones como la del parillero en cabecera, de lo cual pues vamos a profundizar en esta entrevista. Ese tema de inseguridad, a usted desde la óptica también como presidente de Asocapitales, que conversa con Claudia López de la capital del país, con los alcaldes de Medellín, con Daniel Quintera, con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con Barranquilla. ¿Cuál es realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Carlos Julio, muy importante este tema y yo arrancaría por plantear una problemática que es estructural. Y hay que decirlo con claridad. Acá lo que hay detrás de todo este tema es un gran negocio global, internacional, como lo es el narcotráfico. Acá tenemos una problemática de un negocio que creció en su valor de manera desproporcionada. Más allá del incremento de producción, el valor, el dólar prácticamente se duplicó en los últimos años y lo que hay detrás es una pelea gigante de unos recursos que son superiores a cualquier empresa formal en nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que entender con un problema que es transnacional. Ahora bien, eso en qué viene, digamos, de alguna manera repercutiendo ya del orden global general al país. Yo como presidente de Asocapitales, permanentemente, nuestros alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales me comparten permanentemente esa gran preocupación. No es sólo Bucaramanga, porque tengo que decir, los índices de homicidios se han venido reduciendo frente al año anterior. Eso es real, esos son datos. Pero cuando uno entra al detalle de lo que está pasando en los actuales homicidios, como nos pasó recientemente en el área metropolitana, esos homicidios tienen que ver ajuste de cuentas entre estructuras de microtráfico. Gran industria, gran valor, gran poder económico. Ahora baja los territorios y estamos encontrando efectivamente que también resultado de las denuncias de los ciudadanos, porque también tengo que decir, los ciudadanos vienen denunciando de manera permanente las ollas de microtráfico, que son los que realmente conocen, junto con la inteligencia de la policía. ¿Qué pasa? Acá en Bucaramanga acabamos de dar captura en el día de ayer a Coca-Cola, que era el ordenador de estos sicariatos, de estas órdenes de asesinatos en la ciudad y en el área metropolitana. Entre ellos mismos. Nos denuncian los ciudadanos. Tenemos que actuar y hemos actuado con la policía, con la fiscalía, a quienes tengo que reconocerles el compromiso para que se puedan dar estos golpes, a las denuncias ciudadanas. Pero tengo que decirles lo siguiente, cada ocho días, Carlos Julio, cada ocho días en Bucaramanga se ha desarticulado una banda criminal. Cada ocho días. Y eso no es suficiente, vuelvo y repito, por el tamaño de este negocio. Pero igual, cuando usted empieza a dar golpes, ¿qué pasa? Se reacomoda todo, todo el mundo quiere marcar territorio, copar espacios y eso se vuelve una cosa inmanejable. He dicho permanentemente desde el gobierno pasado, necesitamos en Santander controlar la entrada de droga al departamento. Está disparado. Entonces, si esperan que cada alcalde de cada municipio, llámese de Bucaramanga, del área metropolitana del país, es casi imposible, o diría prácticamente imposible. Entonces, ¿qué le hemos dicho al gobierno? He tenido la oportunidad de estar ya con el presidente Petro, he estado con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, he estado con el ministro de Justicia recientemente, y hemos hablado de que efectivamente aquí hay una problemática estructural. Reconocemos eso, hay que trabajar con inteligencia, se tiene que trabajar mucho más la parte de inteligencia para desarticular los poderes económicos, o sea, incautación de bienes, extinción de dominio, y ahí hay que trabajar. Esa es una línea importante. Lo otro que hemos dicho, tenemos algo que es cierto, el pie de fuerza, hace falta pie de fuerza. Carlos Julio, he venido permanentemente, no solamente el alcalde de Bucaramanga, la alcaldesa de Bogotá, todos, todos pidiendo más pie de fuerza, porque la verdad hay unas estructuras que con un gran valor económico se lo están peleando. Y esto no es que uno tenga un árbol para bajar policías todos los días. Eso no es que tenga uno aquí, acá hay un dato importante, en el 2019 prácticamente se prepensionan o se prejubilan casi 16 mil policías. Nos dejan un hueco. Entonces, ese proceso de incorporación a formación, eso lleva su tiempo, hay una solicitud. Ahora hay cambio de gobierno, nos dicen, espere a ver cómo van a ser las nuevas políticas del gobierno. Y se plantea que hay que revisar la policía que está en la parte administrativa, en la parte operativa, hay ajustes. Entonces, pues tenemos que tener clarísimo que ahí hay ajustes en ese sentido. Lo otro que hemos dicho, cárceles. Y también aquí ha habido una conversación reciente, porque el tema, más allá de cárceles, hay una problemática también de recursos, de habilitación de uso de suelos. Carlos Julio, ningún municipio y sus POTs tienen destinado uso de suelos para cárceles. Nadie quiere. Ahí hay un cuello de botella que lo resuelve la última ley de convivencia y seguridad ciudadana. Pero eso no es suficiente, porque eso hay que articularlo entre alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Desde Asocapitales vengo liderando una ley de cárceles. Entonces, afortunadamente, la buena noticia es que ha sido recibida con beneplácito por parte ya del ministro de Justicia, el presidente de la República, en un consejo de seguridad reciente con la alcaldesa de Bogotá. Y esperamos que eso se pueda realmente llevar a cabo. Es probable que entre en una medida de urgencia en el Congreso de la República. Esperamos que todos los legisladores, todos los congresistas, puedan abordar de manera acelerada este proceso. Entonces, golpes a las bandas, lo estamos haciendo cada ocho días. Y cuando miramos el tema de homicidios, prácticamente, de esta articulación de bandas, la mitad son de microtráfico. Ojo con eso. Las últimas vendetas, para decirlo de alguna manera, pues han sido personas, Carlos Julio, los siete últimos homicidios de sicariato en el área metropolitana, todos tenían más de seis entradas a las cárceles. Seis. Entonces, quiere decir que el tema carcelario, la política criminal, hay que revisarla, se está revisando. Pero lo otro, tiene que haber un proceso de resocialización, de justicia restaurativa. Y eso, hay una hoja de ruta, se está trabajando. Pero eso no es de la noche a la mañana, Carlos Julio. Lo que acá no es que no estemos haciendo nada. Se está haciendo una cantidad de esfuerzos, una cantidad de recursos, pero tiene que ser coordinado, insisto, municipios, gobernaciones y gobierno nacional. Usted se reunió con otros ministros, el de transporte, que es el santandereano Guillermo Reyes, y también con el actual embajador en Washington, que fue igualmente, pues... Y con la ministra del Deporte. Y con la ministra del Deporte, con María Isabel Urruti. Con el ministro de Ciencia y Tecnología. Con todo eso. Pero, por ejemplo, con el tema, con el tema del ministro del Transporte, conclusiones de esa reunión nacional, alcalde. Tema complejo, la sostenibilidad de los sistemas de transporte. En lo que compete con nosotros, Metrolínea. Claro, las otras ciudades también, igualmente, están afrontando dificultades. Pero en el caso nuestro... Muy atento al gobierno nacional. Sí. El gobierno nacional ha estado, de alguna manera, a través de Asocapitales, y en mi condición de presidente, muy cercano y planteando las problemáticas generales y particulares. Transporte. Una noticia muy importante para el departamento. Había una preocupación de Cor Magdalena, ¿dónde iba a quedar? Y el ministro me lo dijo personalmente. Me dijo, alcalde, Cor Magdalena, su sede principal va a ser Barranca Bermeja. ¿Por qué se decía que iba a quedar en Bogotá o en Barranquilla? No es cierto. Va a ser Barranca Bermeja. Ahora bien, sistemas de transporte público masivo que nueve ciudades estamos en esa dificultad y hay otras que van a ingresar. Es claro que el modelo inicialmente establecido se agotó, no es viable, no es sostenible financieramente, hay que buscar recursos. Entonces, se habla ya de unas mesas técnicas con la viceministra para que podamos establecer con claridad, en el caso nuestro, la siguiente fase, porque ya esta primera fase de concesión está terminando. La idea es renovar flota. Habla el ministro también de que tenemos que revisar sistemas alternativos como sistema de cables, sistema de tranvías, sistemas que sean amigables con el medio ambiente. Cambiar los buses, claro que hay que buscar la forma de cambiarlos. Hay que buscar los recursos, que también hay que decirlo, plantean que hoy la olla está raspada. Hay que ver cómo se desarrolla un cómpens para poder de alguna manera hacia adelante poderlos tener. Pero está toda la apertura. También hablé y le dije, ojo con el marco tarifario. La tarifa técnica no es suficiente. Y ahí también tenemos que estructurar cómo con recursos del Gobierno Nacional o nuevos recursos o reasignar recursos, por ejemplo, como sobretasas a la CPM, que hoy son rentas que llegan al departamento, que obviamente las ciudades capitales acogemos gran parte de todas estas necesidades de transporte público. Pues ahí lo estamos revisando. Tarifas, inversiones y otra cosa adicional. Le dije, venga, ministro, hablemos de los peajes. ¿Cuál va a ser la línea de este Gobierno en términos de peajes? Porque hay algunos congresistas que hablan con cálculos políticos, a decir que peajes no van. Y resulta que los peajes se requieren. Me dijo claramente, tenemos que hablar, explicar. Los peajes se necesitan. Todos tenemos que poner. ¿Con eso qué esperamos? Pues obviamente lo que tenemos acá ya recursos que están en FINDETER para arreglar la vía Río Negro, la doble calzada Río Negro. Eso es un pendiente histórico. Bastante. La de Lebrija. Falta el pedazo del aeropuerto a Lebrija, hay que arreglarlo. Y todo lo que es el pendiente de la doble calzada, la Virgen, la Cemento, la doble calzada, Palenque, Café Madrid. Es un desastre. Perdimos tres años, Carlos Julio. Perdimos tres años cuando todo eso estaba listo. Pero hay que avanzar. El ministro está dispuesto. Y vamos definitivamente a buscar soluciones y algo adicional. Placabuellas, vías terciarias, también hay una verdadera intención por parte del gobierno para que eso lo busquemos una solución, pero que sea una realidad la solución. Bueno, alcalde, antes de entrar con feria, indicador del DANE, ¿no? En el mes de julio otra vez el 8% Bucaramanga es la única ciudad con un solo dígito, cuatro meses consecutivos. Eso señala que aquí sigue reactivándose los distintos sectores y por supuesto se siguen recuperando esos empleos. Mire, Carlos Julio, y miro claramente la cámara, Bill Clinton habló de una frase que se hizo famosa a nivel mundial, que fue la economía, estúpido. Para mí, el empleo, estúpido. O sea, el tema es hoy, en una situación de economía del país que se está reactivando, el empleo hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo cuidando. Ese es el gran tema. Y desde la pandemia, ustedes recuerdan que me di la pelea con diferentes grupos de epidemiólogos, porque queríamos que cerráramos la economía. Acá estuvimos desde el comienzo atento, 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 y eso nos dio como resultado una reducción sostenible de la tasa de empleo. Ya el último dato, a julio, 8%. Jóvenes, 12%. Estamos muy por debajo del resto de ciudades del país. Y cuando uno mira el periodo de los últimos 12 meses, ya estamos en un dígito. Eso, obviamente, es un esfuerzo con los empresarios, con los gremios, las administraciones, en este caso la administración del área metropolitana, porque acá hacemos parte de una zona conurbada del territorio. Y la buena noticia es que, Carlos Julio, agosto tuvimos ocupaciones de hoteles del 92%. Septiembre va a ser del 100%. Eso va a seguir generando empleo para jóvenes, para mujeres, para todos. Y esa es mi gran apuesta. El empleo, la plata en los bolsillos de los ciudadanos. Esto no es de cuentos, de discursos. Lo decimos, gobernar esa serie. Aquí estamos haciendo cosas para que haya plata, para que haya felicidad y que la Navidad de este año sea una Navidad con platica en los bolsillos. Yo creo que es la única manera que realmente podamos estar tranquilos y poder avanzar como ciudadanos. Y eso lo sienten los bumangueses, lo sienten los ciudadanos. Alcalde, para el cierre. Ya, no hemos hablado de la feria. Se nos está acabando así para la feria. Exactamente, hoy se hizo la apertura con el Festival del Mute, con un objetivo social, recurso para las fundaciones, pues espectacular. Desde las 11 de la mañana algunos llegaron temprano, pero se encontraron que apenas estaban calentando las ollas. Bueno, este es el abre boca, lo que viene, pero particularmente ese llamado a que la gente, la tolerancia, ojo con el consumo, como se decía, y sobre todo, pues, ser amigables con la gente que viene, porque va a venir mucha gente, porque hacía rato Bucaramanga no tiene una programación como la que se tiene en esta ocasión. Sí, la invitación es clara, Carlos Julio. Hemos hecho un Consejo de Seguridad Municipal, se ha planeado una agenda articulada con policía, con ejército, con el Ministerio Público, bomberos, defensa civil, direcciones de tránsito, todos articulados y hay muchas, muchas horas de trabajo y sentimos que tenemos agenda. Vamos a contar con 200 uniformados más en este periodo, que espero conversar con los ministros para que se puedan quedar de manera permanente, porque lo necesitamos. Hay una solicitud de 300 policías, que hoy no, espero poder llegar a algún acuerdo en este sentido. Vamos a contar con el helicóptero de la policía, el Halcón, patrullando permanentemente el espacio aéreo. Vamos a tener drones, vamos a tener con la colaboración del ejército a las entradas y las salidas de la ciudad, puntos para que realmente podamos reaccionar rápido. Vamos a tener PMU, puesto de mando unificado para los grandes eventos, de manera que si hay una eventualidad podamos reaccionar rápido. Vamos a tener también las cámaras, ya las revisamos todas, están listas, están disponibles, más de 80 gestores de convivencia, vamos a tener personas de espacio público, estamos poniendo toda la oferta institucional, estamos poniendo toda la carne en el asador, lo único es que no podemos controlar a cada uno de los ciudadanos pomangueses. El autocontrol es importante, yo quiero invitar de manera especial, si van a tomar licor, háganlo de manera medida, y si no, dejen sus vehículos, dejen los vehículos en la casa, las motos, ahí estamos buscando ampliar los horarios de metrolínea. No hay armas tampoco. Cero armas, no necesitan armas, no hay necesidad de armas, ¿para qué? Acá lo que tenemos es una fiesta, vamos a estar en familia, con niños, con personas mayores, todos, porque ha sido, Carlos Julio, una cosa pedida a gritos por los ciudadanos. Cuando voy a los barrios, oiga, la feria, esto es nuestro. Y bueno, arrancamos con el Mutefest, que ha sido todo un éxito, porque consideramos que el Mute es un ícono de nuestra gastronomía, y tenemos que divulgarla y promocionarla a nivel nacional e internacional. Luego, muy bien, 18 días de feria, esto apenas arranca, invitarlos a que compartan, que volvamos a sonreír, que nos abracemos, que cantemos, que bailemos, todas estas expresiones, que son parte de nuestra cultura. Los bumangueses, nos encanta el baile, nos encanta la música, nos encanta la gastronomía, pues hagámoslo, hagámoslo de manera cívica, y mostrémosle al país, que esta es la ciudad bonita, que tenemos la feria bonita, en el marco de los 400 años, Carlos Julio. Muchas gracias, señor alcalde. A usted, Carlos Julio. El ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, hoy con el tema palpitante, aquí en el país, el tema de la inseguridad, y cómo se están fijando esas estrategias, para ir retomando la seguridad, y por supuesto, la invitación, para que todos nos comportemos como tiene que ser, y realmente, le brindemos esa cálida recepción, a los miles de turistas, que llegarán en estos 18 días, desde hoy, hasta el próximo domingo. Después de la pausa, más información aquí en Hora Noticias.